buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión me encuentro en la estación de perisur de la línea 1 del tren ligero de guadalajara ya que hoy se inauguró la nueva línea de transporte aquí en jalisco en guadalajara que va a ser la de mi macro periférico ahorita estoy le digo vamos a ver por dónde transbordar y todo eso y vamos a recorrer todo lugar hoy 30 y lunes 31 va a ser completamente gratis se va a poder transbordar las veces que se puedan entonces pues vayamos a ello a ver qué tal y antes que nada a muchas personas no les pareció este cambio a muchos si les gustó pero recuerden que todo cambio va a ser titicado así que lancémonos para la línea de transporte miren aquí pues caminando pues no sé unos muy poquito vamos a tener la primera estación que es aqué ya y 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 se vayan dando un poquito de idea, ya tenemos un vídeo de esta idea, tenemos el vídeo del camión 100% eléctrico que recorre todo este lado y llega hasta el aeropuerto de Guadalajara y esta es la que vamos a tomar nosotros, la de mi metro periférico, que son aproximadamente 42 estaciones toda esta ruta la vamos a recorrer aquí y aquí ya nos retornamos, bueno no sé si nos retornemos, agarremos la del matobús, que es por toda esta y tenemos lo que es la línea 3 del tren ligero, en los transbordos no van a cobrar con la misma tarjeta, que es esta, con esta ustedes van a pagar y cuál más, aquí está la línea 1, toda esta la línea 1 del tren ligero y la línea número 2 miren ustedes en estas máquinas van a poder recargar las tarjetas aquí van a poder recargar las monedas y los billetes vamos a recargar de nuevo gratis, miren, gratis, sin pagar entonces les digo, toda esta ruta, toda esta línea de transporte va a ser con pura tarjeta ya no van a aceptar efectivo los choferes, ya no se van a poder comunicar con ellos ni nada de eso y siento que pues esta va a ser una ruta, esperemos un poco más segura porque van a ser estaciones y todo eso ya eliminaron la ruta 380, nunca la tomé, quiero decir no sé mucho de tomar camiones aquí en Guadalajara si lo saben, pues yo sé un poquito más de moverme en bicicleta por la ciudad pero pues esta es la primera vez que nos necesito que tome un camión ahorita se está haciendo un poquito de fila, no soy mucho de transbordar y vamos a subirnos a ver qué es lo bueno y vamos a subirnos a ver qué es lo bueno K skate 1, darí pues todo el periódico alcatuado y alcalde Gracias por ver el video. Entonces, pues ya terminamos de hacer todo el recorrido desde carretera Chapala hasta la Barranca de Huentitán, la estación de Huentitán, aquí está. Al principio sí me confundí un poco, pero ya le comprendí que es el T01, es la que va a recorrer toda la ruta del periférico, desde la carretera Chapala hasta aquí. El T02 es de aquí desde la Barranca hasta Chapalita, en esa estación ya se retorna. Y el T03 es de carretera Chapala hasta la estación de Chapalita. Si vas de carretera Chapala a Chapalita, puedes tomar tanto el T01, tanto el T03, y si vas de aquí de la Barranca hasta Chapalita, puedes tomar tanto el T01 como el T02. Ese es el recorrido todo completo. Aproximadamente hice un tiempo de 1 hora 40 minutos, 45, y por cada estación se supone que son como 15 segundos en los que la gente puede subir y puede bajar. Y como ahorita es gratis, hay mucha gente, mucha gente estaba molesta, mucha gente estaba, no sé, se empezó a gritar y todo eso, porque como que no había mucha organización. Más que nada en la de carretera Chapala, porque había un chingo de gente, había mucha gente, entonces no había nada de organización. Ustedes van a poder pagar con la tarjeta que les mostré al principio, vamos a ver si la puedo sacar ahorita. Ustedes van a pagar con esta tarjeta. Miren, y ahí les digo que ahí está el camión que es completamente eléctrico, que sale del Perinorte hasta el aeropuerto de Guadalajara. Es tomar ese camioncito. Los camiones están pues, unos son largos y ya otros son pequeños y en algunos momentos sí se llena mucho de gente. Voy a poner más que nada unos clips en el video. Tanto los camiones como las instalaciones cuentan con grabación. Entonces se puede decir que es más seguro. Y en algunos, bueno, transbordes de aquí, en estos puentes, son un poquito largos. Entonces aproximadamente sí te va a tomar como un minuto o un minuto y medio en lo que subes, caminas y ya bajas para llegar a estas estaciones. De todos modos, creo que va a haber personas aquí los primeros días apoyándolos por si se confunden un poco. Ya si se llegan a equivocar de camión, pues ya nada más se bajan en una estación y vuelven a transbordar otro camión y no va a tener ningún costo. Solamente que si te llegas a salir, ahí sí vas a tener que volver a pagar. Así que pues muchas gracias por haberme acompañado en este video. Y Guadalajara ya tiene una nueva línea de transporte. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. Chau.